No, yo entiendo desde que estoy con la cabeza por todo Siento un golpe de presión, mando un beso al cielo Cambio el sufrimiento por un timbre postal al cielo Siento otro desprecio, mando un buen deseo Cambio el sufrimiento por un timbre postal al cielo Con la tinta de mi llanto escribiré una carta en blanco Sin palabras tú sabrás cuánto te amo La mandaré en el viento junto con mis dulces sueños En los que tú siempre estás aquí a mi lado Ángelito con poquita de corazón Nunca voy a decirte adiós Timbres postales al cielo se ganan con buenos deseos Para mandar un mensaje de amor a los que se fueron primero Timbres postales al cielo se ganan con buenos deseos Para un abuelo, el hermano, el amigo, el amor que está en el cielo Angelito con poquita de corazón Nunca voy a decirte adiós Una puñalada me atraviesa el alma Cambio el sufrimiento por un timbre postal al cielo Por burla despiadada pido consuelvo en su desgracia Cambio el sufrimiento por un timbre postal al cielo Angelito con poquita de corazón Nunca voy a decirte adiós Timbres postales al cielo se ganan con buenos deseos Para mandar un mensaje de amor a los que se fueron primero Timbres postales al cielo se ganan con buenos deseos